Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto que el número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo billete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que antes de la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora Yo no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no hace falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Ya tengo otra vida de eso que no se consícipe Besé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que pasiones tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Otra Que ya mi corazón no hay nada para darle No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Otra Que ya mi corazón no hay nada para darle Díganle ahora Que su amor es tanto más Si está con alguien ya no hay vuelta atrás Y mejor estar sol Y habrá personas que me dicen a ti Que se lo va a perder Y se lo va a perder Ya Let's go 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 Everybody to the dance floor 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 Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rribe y pa'bajo, ella le da Pide contacto a los llavilla Si quieres rápido o slow No dejes pa'er el dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Ram pa'pam Ram pa'pam Ram pa'pam Cuando el DJ le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Y zoom 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 Oye nena Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Zzzzzzzzzzzzzzzzzz Baílalo Zzzzzzzzzzzz Zum, 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 zum. Vamos a ver. Zum, 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 zum. Malicia sea, tú lo sabes, que nadie tiene tu zum zum. Ese baile que rico sabe, automática aprieta el zum. Rápaga como una gropeta que yo sé que te conquiqueta, pero pídeme que te someta el zum zum zum. Muévase como una atleta, suda la pista. Y tengo una meta, ya es comértela conmigo completa. Con el zum zum zum, no te voy a dar chance, hasta que te canse, hey baby girl, tú te acuerdes pa' hacer, suena el enemo, pa' que me des clase, con el ram, pam, pam, ramo, yo, 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 no te quites, muévase, dale bomba, dale bomba, dale bomba, y repite, muévase, dale bomba, dale bomba, dale bomba, y repite, muévase, dale bomba, dale bomba, dale bomba, y repite. Con esas nalgas en el piso, y deja que el sudor te ponga riso, el pelo liso, pégate a la pared pa' que siente el mecanismo, mueve esas nalgas como un sismo, y dices zum zum zum, terremoto, sigue moviendo todo lo que prendo este moto, sabe que me vuelvo loca cuando ese bullito chaco y polvo, con el noviecito tuyo con limón lo toco, porrea. Todo lo sabe que esto no se termina, si se pega mi cuerpo sentirá la adrenalina, suena pa' pie, con cada bocina, porque tengo más acción que tu abuelita en la cocina, yeah. Y siente que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema.